¿Cuál momento llegué hoy? ¿Qué? ¿Cuál momento de soluciones? ¡Soluciones! ¡Con Doña Sari! ¡Hey! ¡Tú! ¡Digitalito! ¡Préjame atención! ¿Qué es un problema que te queja? ¿Por qué el consejo de esta linda? ¡Vieja! Vamos a ver, vamos a salir. ¿Qué harás, viejo? ¡Van a estar, te daré un consejo! ¡Wow! ¿Está por fin esta? ¡Ay, me ha perdido! ¡Me encanta! ¿Tiene tienda de venta de celulares, Doña Sari? ¡No, no, no! Aquí están los celulares. Aquí, este equipo es que vamos a tener un mínimo problema mayúsculo. ¿Por qué? Porque este hombrecito no me deja manipular mis objetos. Mira que fue delicado. Objetos. ¿Ojetos? ¿Qué es objeto? Objetos. 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 Diga bien, porque dice objeto. O sea que... Objetos lo tendrás tú. El hermano de la Jeta. Objetos. Es que si no, usted me saca ya... ¡Ay! ¡Tijera! ¡Tijera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La tijera será para los truquitruquis, no para sacarnos de este idilio amoroso. ¡No! Ya le tiene la muñeca dañada, Doña Sari. En serio, hágame en un zoom, por Dios. ¿Lo sacamos o no lo sacamos? ¿Qué le ayuda? No, no, no. No lo vamos a sacar. Ya que cometiste el gran error... Ya te tengo engrupida. Oye, es que no lo siento. Oye, es ridículo. A ver, mira. Estas banditas plásticas nos sirven ¿para qué? Para poner seguridad en las maletas. Normalmente las dan para ellos. Exactamente. Cuando tenemos un montón de cables ahí desordenados... Ajá, yo lo utilizo. Las agarramos y las armamos para que queden bien bonitos. Pero también las podemos agarrar para poder organizar nuestras llaves que andan sueltas. ¡Ay, mi gusto! Que no se nos pierdan. Buena idea. Entonces, si tienes llaves que andan sueltas, miren, hay tantas de bonitos colores. Toma, mamacita. A ver, ya queda. Las vamos a ir introduciendo una a una hasta formar un gajo y poderlas dejar alzadas en un solo sitio. Chuzo, las llaves del patio que siempre se me pierden. Es que nosotros siempre tenemos tres llaves, ¿verdad? Siempre te dan una original y dos copias. Claro. La original la cargas contigo. Otra se la das a tu esposo y otra la dejas en la casa por precaución. Entonces, esas las podemos dejar todas juntas. Ok. Y ahí puedo cortar el excedente. Exactamente. Le corta. Esta chica sí sabe. Por eso es que la quiero. Claro. Ahí está. Ya. Ahora sí. ¡Mira! ¡Oh! Y yo que me andaba desesperando por buscar esas argollitas siempre y andar poniéndolas en las llaves. Claro. Y poner una por una también. Una roja y la identificas. La del patio, la de la casa, la del cuarto. Así es, papacito. Así es para identificarlas por color. Verdes, amarillas, rojas, blancas, azules. En caso de que no tengas esta bandita en tu casa, la puedes poner en un llavero, ¿ok? Ok, listo. Qué buena solución, por Dios. Cuánto pensaba, doña Saria, el día de hoy. Ya. Segundo truqui truqui. Venga acá, segundo truqui truqui. Mira que no lo puedo hacer solamente porque estoy atada a tu piel. ¡Esa! ¡Esa! Es que yo sé que la tengo engrupida. A veces queremos hacer uso de nuestros celulares, pero tenemos que tenerlo acá. Y el celular siempre pasa recostado. Pero nosotros queremos tenerlo así, de esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Le vamos a poner las banditas alrededor. A ver, venga, mamá, si está así. Vamos a medir, vamos a medir. No, no, primero póngasela. Primero. Así. Eso. Ya. Ah, mira, como estamos ahorita ya viendo el producto final. Así es, como tenemos aquí el producto final, el modelo. ¿Sabes que la pone al revés? Mira, mira. No, no, no. Voy a ponerla acá, jefa, para que se vea, ¿ya? Hay que le dan una buena toma. Así es. Ya dañé la toma. No, ya me la está dañando el segmento. Ahí está una y pongo la otra, ¿verdad? Sí, la otra, sí. Ok. Sobre las espaldas. O sea, esto es como, por ejemplo, cuando uno quiere ver una película, suponte, ya, o unos videos y lo puedes tener ahí. O estás escribiendo, tienes algún texto y no quieres verlo así. Entonces, lo tienes de frente y escribes, taca, 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 ¿ok? Y ahí lo cambio así, de este lado. Así es. Se va a gachar, oye, la gente habla, pero sí sabe. De la parte del medio, mamacita, para que se haga a base las patitas, ¿ok? Ok, ok. Ya, así. Ahí, perdió ahí. Y ahí córrelo hacia los costados para que no le tape la pantalla. Ok. ¡Wonderful! ¡Wonderful! Ahí está. Así es. Perfecto, me parece así. No, pues lo que pasa es que lo pones mal. Sí, ven, pues gacha, la próxima vez tú no vas a estar en mi truqui-truqui. No, no, pues ya está. Ya, perdón. Así es. Ok. Tercer truqui-truqui, me encantó el segundo también. Este truqui-truqui no tiene que ver con las bandas plásticas, pero sí tiene que ver con las ligas. Sí. Cuando tú ligas elásticas, cuando tú quieres tomar una colita, así es. O un juguito. O un juguito cualquiera. Vamos, este, vamos a, vamos a abrirlo, introducimos el cerveza que está aquí. Ay, eso sí, sí me ha pasado. Y siempre se nos va hasta el fondo. Es verdad, es verdad. Claro. A ver, este al fondo. Ya, ok. Oye. Es rebelde. Mira, producción, salió un rebelde sin causa. No, pero, ya, se va al fondo, ya, hagamos de cuenta que se hace. Vamos a pasar una liga alrededor del cuello de la botella. Ya. Vamos a sacar el sorbetito. Ahora ya no sale. ¡Ese! Vamos a sacar el sorbetito y para que no se hunda, que a los niños les suele suceder, lo agarramos de esta manera. Y a medida que vas a ir tomando el líquido, el sorbet te va a atender a... Exactamente. Y la luz se va a bajar. ¿Qué tal está? Está bien fría. Bien fría. Bien fría. No está fría porque yo le metí el dedo y está caliente. Parecía que me estaba tomando un tecito. Está rica. Para la próxima antigua que no tomen. Así es. Oye, si en el momento de tomar la gaseosa y no tienen una liga, no importa. Ustedes le pueden poner un sorbete más grande y ya se acabó el problema. Oye, me encanta cuando esa cobrecita piensa, Nazario. Ella encuentra más truqui-truqui al asunto. Ok. ¿Tiene el cuarto truqui-truqui del día? ¿Cuánto truqui-truqui tenemos en nuestro clóset? Está lleno, no alcanza más poner un armador con una paleta. Esta camisa es de Magacha, ¿verdad? Así es. No, no. Esta camisa. No es mía, es tuya. Oye, tiene toda la pinta de ser de Richard Barker. Ok. Ya. Miren, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir las bandas. Ay, Marisela, me está latimando. Vamos a unir las bandas. Vamos a unir las banditas. Y las vamos a ir colocando en la parte superior del armador. Ya. Y eso nos queda. A ver, yo las las tengo. ¿Para qué? Para ahorrarnos espacio y organizar mejor nuestras camisas. ¿Sí ven? ¡Oh! Esta también me parece excelente idea. ¡Fantástico! Ok, muchísimas gracias, doña Nazari. Cuatro truqui-truquis que usted, mi querida asocia, debe ponerlos en práctica. Porque cuando esta cobrecita piensa, es doña Nazari. Sí, ahora sí. ¡Fantástico! ¿Sabe qué? Mire, yo no sé si ustedes se quieren sacar eso o no, pero nos toca ir con los bombones de la farándula, porque tienen más información para nosotros. ¡Fantástico! ¡Fantástico!